Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal práctico. Mi nombre es Carolina. Continuando con los videos de manualidades para Navidad, les voy a enseñar una forma muy fácil y práctica de hacer unas letras con brillantina o glitter. Vas a necesitar una caja de cereal reciclada, brillos, tijeras, foamy, navaja, listones, si te gusta esta botellita, organizadora de listones, aquí abajito en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas aprender a hacerlo. En la caja voy a dibujar las letras. Yo sé que ustedes las pueden hacer más bonitas todavía. Voy a dibujar la palabra joy con la navaja, cortar o con la tijera, con lo que sea más fácil para ustedes. Y este es el pegamento casero que les enseñé a hacer. También les voy a dejar el enlace para que aprendan a hacerlo. Lo que tienes que hacer es agregarle la purpurina y mezclarlo muy bien. Te recomiendo agregarle poquito pegamento. Después con una brochita que no utilices. Colocar el pegamento con la brillantina. Si te fijas, no estás haciendo un solo desorden porque yo antes llenaba toda la mesa de brillantina. Tienes que esperar a que seque la primera capa. Eso está entre unos 10 minutos. Ya está seco para que apliques la segunda capa. Después lo vas a pegar sobre el foamy o goma eva. Presionas muy bien. Y nuevamente con la navaja, tienes que recortar el orificio de la letra O. También esta tablita de cortar, yo se las enseñé a hacer. Es muy práctica, muy fácil. Tienes que tener una en tu cajita de herramientas para manualidades. Con un listón y silicón, voy a hacer la agarradera para poder colgar esta palabrita. Los bordes se los hice con un marcador permanente. También puedes utilizar pintura acrílica. Le puedes agregar un detallito para que te quede más navideño. Espero que les haya gustado esta idea. Es bastante fácil de hacer y muy económica. No olvides que puedes suscribirte a mi canal, es gratis. Y te invito para que veas mis otros videos de manualidades navideños. Los quiero prácticos y les mando muchos, pero muchos besitos. Adiós.